En el fútbol americano hay una premisa, tienes que jugar para poder saber si te va bien o mal y eso es la apuesta que hacen los Broncos de Denver con Mark Sánchez. Todo el mundo está diciendo que inclusive los Broncos de Denver no van a calificar a la postemporada. Nada más les recuerdo que con el equipo de las Águilas de Filadelfia, Mark Sánchez tuvo sus mejores campañas, arriba del 80% de rating de coreback y además arriba del 60% de pases completos. Ante una ofensiva que corre mucho el balón y que espera no cometer errores, lo único que apuestan los Broncos de Denver es por tener una gran defensiva y volver a llegar al Super Bowl.